¿Siempre se ha dicho que los espejos son portales o es que nunca te has puesto a mirar el espejo fijamente y sientes inquietud? Otras personas han reportado actividad paranormal después de usar espejos para la adivinación. Por lo general, si los participantes no tienen las nociones básicas de su uso, pueden abrir un portal a lo desconocido. Los expertos sugieren que al realizar cualquier tipo de trabajo espiritual con espejos, antes es recomendable utilizar un ritual de limpieza y protección. Si la persona está haciendo un ritual que no implique un espejo u otro sistema de adivinación, estos deben ser cubiertos o bien guardados en un lugar seguro. En el caso del uso de un tablero de Ouija, también puede crear portales. Los espejos cercanos a menudo son el origen o la apertura del portal después de una sesión de Ouija. Aunque una de las situaciones más conocidas son las relacionadas con los espejos embrujados de hoteles, en las casas de amigos, visitando un lugar como turista, etc. Además, las personas han reportado tener experiencias con dichos objetos, donde generalmente se puede tener la sensación de ser perseguido. Los fenómenos informados en relación con los espejos embrujados varían. Las manifestaciones más frecuentes es la formación de imágenes de individuos o entidades que no sean las propias personas que ocupan la habitación. Sin embargo, se debe recordar que las distorsiones naturales y curiosos efectos de luz pueden crear un gran número de extraños efectos. A esto también se le puede usar la capacidad del cerebro para crear formas significativas. Pero a pesar de esto, muchos de los casos relacionados con espejos encantados fueron presenciados por más de una persona en diferentes momentos del día, en diferentes condiciones de iluminación. Por lo tanto, en este caso, se puede descartar las causas naturales. Los espejos tienen la capacidad de capturar las almas, por lo que deben ser quitados de una habitación donde se encuentra una persona enferma, ya que son más vulnerables en este momento. Los psíquicos recomiendan no mirar un espejo por la noche o con la luz de las velas. Según los expertos, si se hace, se pueden ver fantasmas, demonios y presagios de muerte, incluso la propia. Cuando una persona muere en una habitación con espejos, si tiene que cubrir o se debe envolver hacia la pared, ya que si no se hace, se podría perder el alma de la persona fallecida. Incluso durante el sueño, se debe cubrir el espejo, ya que es vulnerable a los ataques de los espíritus negativos o demonios durante las horas de oscuridad. Tampoco se debe colocar la cama en un lugar en el que se refleje un espejo, con el fin de evitar que los espejos sean utilizados como un portal por entidades sobrenaturales. Los espejos, con un soporte sólido colocados en la misma posición durante un largo periodo de tiempo, son más propensos a convertirse en portales espirituales. Hay una gran diversidad de extraños fenómenos que pueden experimentar las personas. En la mayoría de los casos, pero no todos, la energía parece ser más negativa que benigna. Sin embargo, hay que recordar que en algunos casos la maldad aparente podría ser debido al factor del miedo, sugestión o mala interpretación en lugar de un espíritu negativo. Los portales espirituales son la entrada y salida de energía espiritual a otras dimensiones. Algunos expertos afirman que los portales pueden ser capturados en fotografías o grabaciones de video. Por lo general, aparecen como un torbellino de viento alargado, en forma de remolino. Según la creencia popular, estos portales son agujeros, aperturas, ventanas de los campos de energía que rodean a los reinos espirituales o dimensiones. Los seres de energía, como los espíritus, pueden desplazarse a través de estas aberturas en un plano físico. Cabe destacar que si bien se dice que este es uno de los portales más comunes, también hay en muchas otras partes. Ventanas, marcos y puertas están entre estos, así que yo no estaría tan tranquilo a la hora de dormir. Si sé que el marco de mi puerta o la ventana justo al lado de la cama puede ser un claro portal para los espíritus.